En el momento se reportan cuatro personas lesionadas, esta información proporcionada por el presidente municipal, Oger Aguilar Agoyo. En ese momento nos encontramos en la vivienda en la que presuntamente los sicarios habitaban aquí en Motul, está ubicada en la carretera Copté. En el momento se encuentra asegurada por la policía estatal, quienes mantienen un fuerte operativo de vigilancia por la zona. El secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zellén Ojeda, se encuentra en el sitio apoyando las labores de búsqueda. Hasta el momento solo se reportan cuatro personas detenidas. Se dice que son cinco personas las que habrían escapado al intercambiar balazos con agentes de la policía estatal. Igual se manejaba la versión de que policías municipales habían sido agarrados de rehén. Hasta el momento no tenemos datos precisos sobre esa información, pero en breve estaremos comunicando. Mientras tanto aquí nos encontramos en la vivienda, que presuntamente era la que habitaban los sicarios aquí en Motul. Se dice que hace tres días pasaron a vivir aquí y es en que probaban sus armas en terrenos aledaños a esta vivienda. Pues el lugar donde se produjo el disparo se encuentra a pocos kilómetros de la misma. Seguiremos informando, hasta el momento es la información que se tiene.